Hola amiguitos, como ven acá me ha llegado una moto, vaya, las luces delanteras como ven no prenden, ambos, ya revisé lo que es la caja posible, está bien, hay que verificar esto, y si acá llega, para que hagan lo que es espacios de luces altas y bajas, y sacar esto, porque que horror, que se que hay entre las dos, las dos no se van a malograr, espera ahí, este es el botón para el trico, este es de trico, está trabajando como ven, este es del claxon, vamos a ver, también está bien, ahora lo que vamos a hacer es verificar acá, acá tenemos, tendría que sacar el perejo, ya, ahora como ven acá vamos a tener este cable negro, del chupón del poquito del entero, miren este es negativo, y acá tenemos positivo que sería, este, baja y alta y baja, vamos a ver cual nos trabaja, a ver, vamos a ver ahí, tenemos el botón alador, y como ves ahí nos da una luz en el cable marrón línea azul, vamos a verla en el morado, también debe cambiar cuando yo manipulo acá, y como ven nos da una sola luz, el problema es, hay que buscar cual es la situación, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como ven amigos, yo muevo el botón del alta y baja, borrato, me quiere prender, miren, ahí me prendió, eso es, ven, vamos a ver el botón al otro lado, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a retirar acá, para ver que tiene este comando, este botón está haciendo un falso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el botón, acá hay un cable que está roto, no sé, lo han eliminado, este de acá está eliminado este botón, ya, este está eliminado, acá está el problema, si ustedes se dan cuenta, ya lo encontré, está roto, miren, esta es la luz, si no me equivoco, luz baja, luz baja, aquí está el problema, en este botón de acá, ya, vamos a ver si ahí fuera a cambiar esto, o tendríamos que mandarlo a soldar, ya, ahora como ven amigos, acá tenemos lo que es el comando izquierdo, ya, en esta parte cuando tú machucas el botón, va a ser pase de luces, para este botón de acá, para las luces altas y bajas, y el problema es que acá está mal, miren, vamos a probar, ya, acá luego va a entrar lo que es este, corriente positiva, miren, ya, corriente positiva, para las luces altas y bajas, a este botón de acá, que sería este, entonces, cuando machucas el botón, ahí te va a dar una luz, miren, al cable marrón, línea azul, ya que sería luz baja, luz alta, ahorita vamos a ver, ya, y del cable morado va a salir otro, entonces, vamos a ver acá, está suelto, si ustedes se dan cuenta, si esto está bien, cuando yo machuco al otro lado, debe pasar acá, debe prender, y sería el único problema eso, ahí te ve, ya, machuca el botón, se energiza, y al otro lado, se desactiva, miren, pero ahorita cuando prendo acá, se quita por ahí, ya, entonces acá lo único que yo puedo hacer es, voy a tratar de sacar esto, y lo voy a mandar al maestro, a soldarlo en un rayo técnico acá, y de ahí vamos a ver cómo queda, ya, ahora, como ven, amigos, acá los tengo, el poquito les saca para comprobar, vamos a poner negativo, vamos a ver si este es negativo, a ver, si está bien o está mal, tenemos luz baja, no, de ese luz alta, no luz baja, ahora, como ven, lo estoy colocando en positivo, mi cocodur, para ver si llega negativo, acá el cable, negro es negativo en este tipo de moto, como ven, tiene negativo, ahí está, tiene negativo, entonces el problema es el comando, no más, ahorita la mandé a soldar, y vamos a ver cómo queda, como ven, acá tenemos el botón de claxon, mira, voy a tocar, ya, para que, ya, entonces, ahí la apague, lo que es el contacto, para ver, coloco mi, el cocodrilo de mi probador, en positivo, para ver, acá tenemos negativo, así que, este de acá, este negativo que viene acá, cuando tú machucas el botón, va a salir por este cable, color verde, agua, ya, a ver, vamos a ver, ahí, miren, voy a machucar, el que sale de acá, el negro, va a salir por acá, ahí tal, lo tengo colocado, miren, ya, entonces, quiere decir que, la activación de este botón, cuando tú machucas, es, este, negativo, no, las pulsaciones al claxon, va a llegar, lo que es, este, corriente negativa, para que se den cuenta, más o menos, ustedes, ustedes, ya tengan una idea, ahora, como ven, amiguitos, ya lo mandé a soldar, porque, uno de estos, está costando, 55 soles, aquí en Villa María, y el maestro no tiene plata, he estado desoldado, lo que es, este, el botón para las luces, este, direccionales, también, ya está desoldado, ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a conectar, y lo vamos a probar, voy a buscar su conector, espera aquí, ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, es, vamos a comprobar, ya, ya aprendí, lo que es el contacto, vamos a ver, si está en el negativo, 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 el pase de luces, cuando yo digo pase de luces, porque, hay un cable, que va a pasar al comando, este, izquierdo, para las luces altas y bajas, ya, a eso me refiero, ya, a eso que vamos a ver, ahí tenemos, ahorita está, en luz baja, miren, el que le hice soldar, hoy voy a cambiar, y debe tener el cable marrón, con leña azul, ahí está, luz alta, ya, y ahí, como ven, ya tenemos, miren, ahí va a cambiar, luz baja, luz alta, baja, alta, ya, entonces, como ven, ustedes se dan cuenta, lo primero que tienen que hacer, es sacar y verificar paso a paso, no agarrar por hacer las cosas, ya, vamos a ver, esto de acá es, de las direccionales, esto viene desde el flasher, ya, este es un positivo, corriente pulsante, como ven, este viene del flasher, entonces, cuando yo doy hacia el izquierdo, va hacia la derecha, nos va a prender la luz direccional, pero está mal, no, está mal esto, miren, en cuenta, este botón, está mal, por eso estaba cortado, ya, pero el maestro quiso hacer el soldado, yo le iba a soldar, pero no sale, miren, hacia la izquierda, ni hacia la derecha, esta corriente, y acá, debe salir por acá, miren, no sale, acá no sale tampoco, entonces, lo único que yo puedo hacer, es voy a, por si acaso, voy a sacarlo, para limpiarlo, de repente, lo pueda solucionar, ahí, no, ya, ahora, como ven, amigos, lo saqué, la serviceta, para ver, y parece que está, agarré, está oxidado, ahí, no lo muevas nada, ahí, como, ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá, el dióxido, lo que voy a hacer, es, voy a tratar de, de limpiarlo, ya, para ver, si se le voy a dar solución, o no, a ver, si lo hago funcionar, ok, y bueno, ya, ahora, si ustedes se dan cuenta, amiguitos, ya lo limpie bien, y limpiecito acá, si todo salió bien, acá también tienen que limpiar, ya, porque está oxidado, se oxida, y vamos a meter, a ver, y vamos a abrir un poquito acá, ahí está, entonces, ahora, si salió bien, debe darnos las luces direccionales izquierda, y derecha, vamos a prender el contacto, ahí está, acá no llega, no me está llegando, entonces, es corriente pulsante del plache, cuando doy acá, si está bien, miren, ya no me sale, eso significa que, se ha movido, como ven amigos, este botón de acá está mal, no me llega, pero cuando lo, como luces, ahí se prende, luces de emergencia, de estacionamiento, te funcionan los cuatro, miren, esto lo han cortado, porque estaba mal, el maestro la ha soldado, pensando que va a trabajar, pero no está trabajando, pero como él no tiene, este recurso, le voy a colocar esto nomás, pero por si acaso, siempre cuando lo llega, una nota así, lo sacan esto, y muchas veces, cuando está oxidado por dentro, no trabaja, pero cuando tú le haces un mantenimiento, queda, ya, esto vamos a colocar en este sitio, ahí, ahí, vamos a colocar los botones, pasan a ver, por aquí, colocamos esto, colocamos el lado izquierdo, y va a quedar, y ahora como ven, amigos, ya va a prender altiva, y ya amiguitos, como ven, ya terminamos, de arreglar esta motito, como el señor no tenía plata, lo mandamos a soldar, arreglar el botón, de las luces altas y bajas, quisimos arreglar, lo que es la parte, del botón de direccional, no da, pero, las luces de emergencia, o parqueo, como ustedes lo quieran llamar, si trabaja, ya, si yo prendo acá, ahí, y machuco este botón de acá, de emergencia, trabaja así, ya, como ven, es fácil, ya, si ustedes, este, recién están aprendiendo, simplemente, saquen los comandos, de acá, y de acá, y los van, este, probando con un probador así, como esto casero, cual es entrada de corriente, y cual es salida, cuando tú machucas el botón, de las luces altas y bajas, y así te vas a dar cuenta, si está bien, o está mal, lo que es el comando, espero que lo sirven a ver el video, no olvidarse, si te asustaste al canal, eso sería todo, gracias, gracias,